En esta ocasión les voy a enseñar como cambiar el lente de su maquina gáser Esta maquina funciona con estos lentes de 12 milímetros de diámetro Otros funcionan con otros de 20 pero básicamente es lo mismo ¿Listo? Como podemos desbaratar la boquilla Lo primero que hacemos es oprimir esto hacia abajo Y sacar nuestro, esto, este es el tubo por donde viene el aire ¿Listo? Luego lo que hacemos es quitar esto, esto ya lo había aflojado yo previamente Pero si no, si esta muy duro simplemente lo que hacen es con un alicate o con una llave Aflojar esta tuerca que está, ¿Listo? Luego simplemente le damos boquilla y salimos Este dispositivo ya está por fuera, no es necesario sacarlo En este caso lo sacamos Luego lo soltamos acá, si esta muy duro con un trapito le ponemos un alicate y ¡tah! Nos hace un disco Luego que esté suelto simplemente bajamos esta boquilla de acá, la jalamos hacia abajo Y listo, ahí está Ahí Y vemos acá que está nuestro lente ahí al fondo Para hacer limpieza es muy importante saber desbaratar esta parte Porque muchas veces nuestro lente se ensucia por acá de entrada Mugre, humus y ensucia y opaca nuestro lente Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo Aquí también estoy bien apretado Lo que pasa es que yo lo apreté previamente, desapreté previamente Pero si no, si viene muy apretado Lo que hacen es cogerlo acá y hacia allá ¿Si? Normal Como una... Hacia donde suelta un tornillo Y hacia donde aprieta un tornillo ¿Si? Normal Para que no le hagan hacia otro lado porque puede perder el lente Entonces lo que hacen es zafar Le dan vueltas Quitan la tapita de seguridad del lente Y lo voltean Este que está acá lo cambié ¿Por qué? Porque mire, se me quemó Resulta que estaba quemando cuero Y el cuero me dejó una mancha El cuero comúnmente... El caucho, perdón El caucho bota mucho humo y me manchó el espejo Y el humo se solidificó aquí como que dentro del lente Y me machó y yo le mandé después mucha potencia y lo quebré Entonces les aconsejo que estén muy pendientes Limpiando sus lentes Para que no les pase este lente Esto realmente fue un... Por culpa mía que se dañó Estos lentes duran mucho tiempo Pero depende mucho de cuidado de cada cliente Cada persona que tenga su láser ¿Listo? Ahí vemos la línea de quiebre Ya este lente no sirve Y vamos a cambiarlo Este que está acá Para limpiarlo Limpiamos un alcohol isopropílico Alcohol industrial Suavecito con un paño de algodón ¿Listo? Este que tenemos acá Ya está bien Lo que hacemos es... Tenemos nuestra boquilla Ahí está Podemos limpiar también la boquilla acá Aprovecharla con un trapito Meterla con un parito Y limpiarla con alcohol ¿Vale? Ponemos nuestro lente ¿Cómo hay que ponerlo? Este tiene una curva Conversa Viene así Entonces... Por donde entra El rayo láser Es la que está curva Así como en conito ¿Si? Que está así Y por donde sale Es por debajo ¿Si? Por donde está Como bombachito ¿Vale? Ahí se puede ver un poco Esto... No es muy pronunciada la curva Pero ustedes pueden verlo Con... A simple vista ¿Listo? Entonces ahí vemos Que por acá está bombacho Y por acá está... Como en camita Entonces lo ponemos así Lo ponemos ahí ¿Listo? Ahí está Luego le ponemos la tapita de seguridad Procurando no apretarla tampoco mucho Porque se nos puede quebrar el lente Pero si hay que apretarla un poco Si... Si... Pues que con... Con los dedos no es tan fácil de quitar ¿Si? Luego lo que hacemos Es volver a poner acá Bueno... Antes de ponerla Le ponemos... Esto... Que es la rosca Y... Lo subimos Esto es muy importante acá Porque hay que tener en cuenta Que tan profundo O que tan salido Vamos a dejar nuestro rayo de láser ¿Si? Entonces hay que calcularlo Calcularlo ustedes Después disparando Si les queda de pronto muy metido Que de pronto no enfoque bien Lo suben Porque esta distancia De entrada De salida De esta altura Afecta el enfoque De nuestro lente ¿Si? Entonces ya digamos Que si lo metemos Nos queda muy metido El enfoque va a quedar Diferente A como lo teníamos anteriormente Entonces nuestro dispositivo es sensado La palética que ponemos acá De la altura De pronto Va a cambiar El sensado ya no va a ser Por ejemplo De 10 milímetros Si no va a ser De 12 Entonces hay que tener en cuenta Esto Cuando lo desbarate Me falta recordarlo Hacerle como una lindecita cada día Y ya Con eso tienen la guía Para que ustedes Vuelvan a instalarlo Bien Llegamos Más o menos De lo que está por ahí Bien Lo ponemos Y lo apretamos Lo apretamos bien Duro Y después Luego ponemos el dispositivo y luego simplemente introducimos la maquina haciendo la presión hacia abajo listo, enviar nuestro lente a ningún inconveniente ya lo prendimos en la maquina y hacemos la prueba de enfoque para ver como está disparado listo, les haya gustado el video, les haya servido, espero les guste y pueden suscribirse vienen mas videos de como cambiar varias cositas, espejos, cosas asi en mi canal estan tutoriales de como alinear los espejos de la maquina y otros detalles listo, hasta el proximo video, nos vemos, recuerden que somos laser.arte comercializamos maquinas de corte y grabo laser acá en Colombia cualquier cosa te dejo no esta en la descripcion, listo, buen dia y hasta luego gracias 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 la máquina ya esta encendida esta encendida ya esta encendida vamos a coger el punterio y vamos a probarlo lo que vamos a hacer es poner una aqui y el otro aca no prende ¿por qué? porque están invertidos entonces este va acá y este va acá y podemos ver que el puntero ya nos prende dado un poquito sino con inconveniente entonces hay que revisar nuestra máquina a veces que veamos que algo raro pasa por ejemplo en este caso el punto rojo no encendida empezamos a revisar y nos damos cuenta que simplemente no quiero vale, el único que hay que hacer es amarrar pues pegar acá con cinta aislante y volver a poner nuestro este bolchito que venía ahí este plástico protegiendo nuestros cables listo este fue el video para que pudieran arreglar el punto rojo espero les sirva mucho si de pronto se les daña esto lo pueden conseguir en cualquier tienda electrónica venden por aquí yo tengo uno venden este tipo de puntero rojo que también funciona muy bien para este tipo de máquinas solamente hay que averiguar que funcione de 5 a 12 voltios lo de 3 a 12 voltios lo de 3 a 12 voltios listo entonces espero les haya gustado el video suscríbanse vienen más cosas más detalles de las máquinas láser más trabajos para que todos aprendamos juntos listo denle comentarios suscríbanse y hasta la próxima chao para reanalizar lo que vamos a hacer es utilizar este termón cojible lo pueden utilizar también lo pueden contar en cualquier tienda de electrónica listo se hace así lo que vamos a hacer para que ustedes vean lo que hacemos es meter de rápido así y luego aquí en el cable lo que hacemos es tener un títulos luego lo que hacemos es pegar la cable lo que hacemos es si vamos a poner un termo en el cable le vamos a hacer una fufurera y le vamos a hacer como chequear un poco con un tío con un tío con un chequear vamos a dar calor para que se es un poco azul para que se vean que se es un patín para que se encorre listo solo lo que hacemos es hacer lo que hacemos es hacer ponerla aquí es todo así lo que hacemos y luego de así un tornillo voy a ponerla aquí y así y la apretan y la apretan como queda, para que quede lo mas cercano posible al punto de reloj y simplemente la apretan de aca vale, voy a seguir listando esto ahora que ya quede una vez hecho luego le ponen esto, esto puede ser un rollen se lo lanzan asi y ya, listo todo lo que